Aquí estás, otra vez, como niño tu juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Irrecuperado del amor pasado Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos Te escarmientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Aquí estás, otra vez, como niño tu juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Irrecuperado del amor pasado Hay aguas, corazón, se te olvidan los dolores viejos Es que armientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez en la mar, otra vez en la mar Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez en la mar, otra vez en la mar Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez en la mar, otra vez en la mar Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez en la mar